¡Hola, Lloritas! Ya estoy un poquito mejor, un poquito, todavía no estoy recuperada del todo, pero mejor que el vídeo anterior. Y nada, hoy les traigo este Better Place, que espero que les guste muchísimo y quiero saludar a las personas que me han pedido la canción como siempre y saludar a los que me han pedido el saludo. En fin, vale, pues quería darle las gracias a Mariano Bruschi, a lo mejor, si es italiano creo que se pronuncia así, no sé, a Nico Ramírez, a Javier Canales y a Elia Cer Cosme, ¿vale? Y saludar también a QuéHondaSoyWilly y César Dier... alguno, eso será. Un besote a todos y empezamos con el vídeo. Bueno, lo primero que hay que decir es que la afinación es en 2 sostenidos, ¿vale? Entonces vamos a coger la afinación estándar y vamos a bajar hasta 2 sostenidos. Esta es la fórmula para conseguirlo, ¿vale? Cuidadito, así agrave cada nota, ¿vale? Hasta que terminemos en Re sostenido, La sostenido, Sol sostenido, hasta que terminemos en Re sostenido, La sostenido, Fa sostenido, Do sostenido, Sol sostenido y Do sostenido. Esta es la más grave, ¿vale? La sexta es la que baja más. Les dejo un vídeo también por aquí por si no saben cómo se afina de esta manera y también en la descripción del vídeo por si lo ves desde el móvil, ¿vale? Y empezamos. Del minuto 0 al 0.13 sería eso que está ahí. Voy a bajar un poco la guitarra. Ahí. Y entonces, como ven, pone 0, 10 y 12. Revetir esas tres notas cuatro veces, ¿vale? Y ojo, también la ponen encima que se hace con palm mute, ¿vale? Esto si quieren lo pueden hacer después de haberlo practicado muchísimo, añadirle el palm mute. Pero básicamente el palm mute, recuerden que suene más muteado. ¿Vale? Entonces les dejo por aquí lo que es el palm mute, por si no lo saben. Y después de haber hecho eso cuatro veces, haber descansado un pelín en el 12, ¿vale? Sería seguido. ¿Vale? Entonces, ojo, porque eso va en X. Lo único que tienen que hacer es, ya saben, poner la mano encima, ya que lo tienen haciendo el 10 y el 12. Por ejemplo, ya que terminaron en el 12 con el mismo anular y hacer tres sin hacer también armónicos. Ojo. Eso. Esas X, ¿vale? Entonces lo dicho. Vale. Déjenme hacerlo con palm mute. ¿Ok? No se asusten de eso, porque eso es un armónico, ¿vale? Pero bueno, tan, 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 tan. ¿Ok? Y luego seguimos. Exactamente lo mismo, pero esta vez con las tres cuerdas enteras. ¿Vale? Entonces, para ahí. ¿Vale? Pero acuérdense de terminar en el 12. Que acaba un poquito más largo, ¿vale? Esto escuchándolo mucho ya habrán que se dan cuenta. Y esta parte en la que se hacen las tres cuerdas también se hace por cuatro. Seguimos. Es básicamente esto. Ahora, del 0.13 al 0.33 está este punteo, ¿vale? Se oye muy sutilmente de fondo, pero está. ¿Vale? Entonces nos vamos a ir a quinta cuerda y hacemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Vale? Seguimos en cinco. Bajamos a tres. Entonces podemos empezar con anular. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora dos en tres. Y subimos a quinta cuerda y seguimos en tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacemos debajo, en traste cinco, ocho también. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y subimos hasta ocho y hacemos cuatro en cada. En ocho y en siete. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y tenemos el índice preparado para volver al cinco, ya que se hace dos veces como está ahí. ¿Vale? Todo esto seguido. Sencillo. Seguimos. De 0,33 al 0,43, como ven, hace otra vez lo que les expliqué antes y solo eso, ¿vale? Solo esta parte. ¿Ok? Y eso sería cuatro veces. Por eso dura diez segundos. Continuamos. Ahora, ojo. Esto sería el estribillo, que sería de 0,43 al 1,3. Y ojito, porque después, más adelante, cambiará. ¿Vale? Hace un pequeño cambio que después, cuando ya lo he explicado el otro estribillo, pueden elegir hacer siempre el mismo, o como quieran. ¿Vale? Ojito. Entonces, en este caso, empezamos en tres y hacemos cuatro reos. Subimos al diez corriendo. ¿Vale? Cuatro en diez. Bajamos a cinco y hacemos... Do. Un, dos. ¿Vale? Obviamente no hacemos esos cinco. Como están más separados, los hacemos más aguantados. ¿Vale? Un, dos. Un, dos. Dos y al aire. ¿Vale? Después de hacer... Dos y al aire. Por el cuarto y al diez. ¿Ok? Después de hacer todo esto, ya haríamos un aire. Y nos vamos a cuarta, tercera y segunda. Y lo que hago. Entonces sería... Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Cuatro segundos ocupados, por eso que está ahí. Y como ven, la parte que hice desde el principio, lo que pone debajo de toda esta parte, se hace dos veces, pero con distinto final. Lo que acabo de hacer aquí es el primer final. Por lo que ahora tocaría volver a empezar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Un, dos. Al aire, al aire. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y ojo, porque ahora el final de eso no sería el primer final, sino el segundo. Que sería otra vez el... ¿Vale? Ojito con eso. Y ahora sí continuamos. Tres partes repetidas, ¿vale? No las nombro, simplemente apúntenlas y continuamos. Del uno, treinta y nueve al dos, está esto que está aquí, ¿vale? Que nos iríamos a ocho, diez. ¿Vale? Que como ven, suena más agudo. Y esta es la parte que yo decía que es distinta. Es el estribillo. Esta vez con el final uno, las dos veces. Pero ojo, en vez de hacerlo aquí, que es más grave, hacemos la misma nota, pero aquí, en ocho, diez. Para que tenga ese subido más agudo, ¿vale? En el primer estribillo, si querían, también pudieran hacerlo aquí. No quedaría mal. Al revés, queda bien, ¿vale? Entonces, ¿cómo elijan? Entonces. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Y ojo ahora, porque nos iríamos esta vez debajo. A cinco, siete. ¿Vale? En vez de al aire. ¿Vale? Entonces sería cinco, cinco. Cinco, cinco, cinco. Cinco, siete. Y volvemos al tres, esta vez sí. Tres, cuatro. Y nos vamos al diez. Al aire. Y volvemos a empezar. ¿Vale? Lo volveríamos a hacer todo dos veces. Como veis, más o menos entendido, ¿verdad? Continuamos. Ahora, del dos al dos diez, está ese punteo que está ahí, o si prefieren, la parte rítmica, que está debajo, ¿vale? Les voy a explicar las dos cosas, tranquilos. Entonces, nos vamos a tercera cuerda, y vamos a hacer de cinco a siete. ¿Vale? Déjenme bajar un poco, porque todavía creo que soy muy alto. ¿Vale? Después, de nueve a diez. Otra diez. Nueve. Siete. Al aire en primera. ¿Vale? Y ahora, de seis a ocho. Nueve. En tercera. Y seis a ocho otra vez. En segunda. Después diez. Nueve. Subimos a doce, ¿vale? Eso fue lo que acabamos de hacer. Y ya nos quedamos en el trece, de segunda cuerda. ¿Vale? En el que hace bending. Y obviamente con el primero no es la mejor opción. Pues si está aquí, y ha terminado con este, por ejemplo, o con este, o con este, o con este, o con este, yo aconsejo siempre el corazón o el índice, ¿vale? Entonces, ojo, sube, después en el otro trece, sube, hace una especie de subida y bajada, luego sube otra vez, y ya sigue hasta quince, dieciocho, quince, diecisiete en tercera, quince en segunda, diecisiete, catorce, dieciocho, quince, diecisiete en quince, diecisiete en quince, quince, diecisiete, quince, diecisiete, después catorce, ¿vale? Diecisiete otra vez, por lo que ya me busco del meñique. ¿Ok? Vale, catorce, diecisiete, catorce, después diecisiete encima, catorce, diecisiete, quince, diecisiete, quince, diecisiete arriba, quince, diecisiete. Esa sería la primera parte. Todo esto, a partir del último bending, es todo rápido, ¿vale? Bien, y entonces, mientras tanto, la guitarra de abajo, la rítmica, ha hecho eso que está ahí. Ocho veces el ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora el diez también. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ojo ahora. Al aire, cinco, siete. Al aire, siete, ocho. Lo pueden hacer también con el meñique si son capaces y si no se mueven hacia adelante. ¿Vale? Entonces, al aire, cinco, siete. Al aire, siete. Ocho, al aire. Ocho, diez. Al aire. Diez, doce. Al aire. Diez, doce. Al aire. Eso lo hace dos veces. ¿Vale? Y es con el ritmo de siempre. Pa, 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 pa. Como si fuera un tío. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Vale? Seguimos. Del dos diez al dos veinte. Está eso que es ahí. Que está ahí. De la vez casi lo digo. Que sería la continuación del punteo. Esta vez en seis. Y al aire. Después. Cero y ocho. En primera. Aguanta un poco. Después. Ocho, seis. Cinco. Tres. Al aire y debajo. Y de donde estamos subimos al ocho. ¿Vale? Como ven ese es el aire. Al aire y otra vez. Y de aquí al tres. ¿Vale? ¿Vale? Hasta el trece. Al aire el primero. Volvemos hacia atrás. Cinco, tres al aire. Ocho, cinco al aire. Diez, ocho y al aire. Y volvemos. Ocho, cinco y al aire. Ahora trece, diez al aire. ¿Vale? Trece, diez al aire. Después. Diez, ocho y al aire. Ocho, cinco al aire. Lo mismo. Volvemos a hacer. Como ven, otra vez. Diez, ocho, cero. Cinco, tres, cero. Todo el rato es más o menos lo mismo. Hasta que ya llegamos a ese diecisiete que está por ahí. Que sería diecisiete, doce y al aire. ¿Vale? ¿Vale? Diecisiete. Doce. Al aire. Trece, diez al aire. Ahora, ojo. Diez, cinco y al aire. Y trece, diez y al aire. Obviamente eso también es rápido. ¿Vale? Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Esta vez aguanto un poquito más en la última. Y todos son esos. Trío. La parte de abajo sigue manteniendo más o menos lo mismo. Esta vez en ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y en cinco. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y otra vez el trozo que se hace dos veces. En el parana, parana. ¿Vale? Es igual. Seguimos. Y ya para terminar, esta es la tercera parte del punteo. Se quedaría en doce con el bending. Después de doce otra vez. Diez. Doce. Diez. Nueve. Diez. Nueve. Siete. Nueve. Siete. Cinco. Subimos a nueve con bending. Después otra vez. Nueve con bending. Nueve. Siete. Nueve. Y otra vez al aire cinco, cero. Pero ojo. Porque ahora cambia. Después ocho, cero. Ocho, cero, cero. Diez, cero, cero. Diez, cero, cero. Trece, cero, cero. Trece, cero, cero. Cinco, cero, cero. Y acaba en el veinte. Ojo. Vale. Lo toca. Y lo mantiene arriba un montón de tiempo. Vale. Aquí es que la cuerda la tengo media vieja ya. No me voy a arriesgar mucho a levantarla. ¿Vale? Por si se rompe. Tengo que cambiarla. Que no tenía ni tiempo. Y ojo. Se oye la subida. Pero ven que pone por cuarenta. Se veinte. Porque tienen que mantenerlo. ¿Vale? Rasgueando. No voy a hacer con la uña porque la tengo recién pintada. ¿Vale? Pero así. Tiki, 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 tiki. Todo el rato en el traste veinte. En el traste veinte. ¿Vale? Tiki, 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 tiki. Se mantiene ahí arriba. Vale. Seguimos. Del dos treinta y seis al dos cuarenta y uno. Como ven. Otra vez esto. Pero solo dos veces. ¿Vale? Todo parte es repetida. Pero ojo. Porque la última parte ya. Que es con la que se acabaría la canción. Hay que tocar eso del tres veintidós al tres treinta y uno. Que es igual que del cero treinta y tres al cero cuarenta y tres. Pero si las últimas. O sea, después de las repeticiones. La última vez ya no se hace con esto. Sino que se aguanta. ¿Vale? Si no recuerdo mal es en el traste doce. ¿Vale? Se aguanta y así se acaba la canción. No hace falta el... ¿Vale? Y esto es todo. Y eso ha sido todo. Como siempre. Si les ha gustado. Por favor denle a like. Que eso ayuda muchísimo. Compartan con los amigos. Por las redes sociales. Etcétera, etcétera. Y síganme en las mías. Que están por ahí puestas. ¿Vale? Por si quieren saber cuándo subo vídeo nuevo. Y también para saber un poquito de mi vida actualmente. Sobre todo en Twitter e Instagram. Y en Facebook para saber sobre todo cuándo subo vídeo nuevo. Denle a la campanita. Que si no las notificaciones no les van a llegar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Muah!